Ya me solté Tuve 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 tuve, tuve tuve, uno, dos, tres A mi con viaje tu, pa' que te pares y bate, si me quedes contra mi bro Ahora, ahora, a mi con que me tuve, pa' que te pares y bate, y pegarla contra mi bro Un tubazo de la pato, aunque no tenga el plazo Quiero mi policía, pa' que te dé el plazo Míralo, que si te aguanto, te vamos a ir Aquí te la pato, aquí pa' que te muevas Con la parte de la nariz, mamita Aquí te la pato, ripa Atención, llegaron los viajes de la semana Un tubazo, un tubazo Mamirita, si tú quieres, un tubazo Un tubazo, un tubazo Mamirita, si tú quieres, un tubazo Un tubazo, un tubazo, un tubazo Mamaté este culo, tú vas por la gana Para que tú veas, como te mareas y se te va Dale, ripéate, que tú no te gobiernas Dale, ripéate, que tú no te gobiernas Tú me miras así, yo te miro asao Tú me haré pesao Y yo me haré pesao Dale, ripéate, que tú no te gobiernas Dale, ripéate, que tú no te gobiernas La mami me reyendo, la mami me reyendo ¡Ahh, ahh! ¡Oye! ¡Uno, dos, tres! ¡Oye! 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 ¡Qué vuelta! ¡Oye! 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 ¡Qué vuelta! ¡Oye! ¡Qué vuelta! ¡Aplauso, aplauso, aplauso!